Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Yarpazo y me encuentro desde la ciudad de Túqueres, aquí en el Parque Bolívar. Para que vistes un lugar especial aquí en la ciudad. ¿Quieres comprar plan? ¿Quieres comprar equipos celulares? ¿Quieres comprar...? Estuches, aquí en Balanú. Venga, visítame la ciudad de Túqueres.